Se nos bendiga, hermanos, abran sus Biblias, por favor, en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, en el capítulo 2, por favor. Es para mí, una vez más, una bendición y un privilegio poder estar delante de ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad y también gracias al pastor y también a cada uno de ustedes. Primera de Juan, capítulo 2, por favor, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17, por favor. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el 12, ustedes el 13 y nos reunimos en el versículo 17. No tienen que ponerse de pie, así está bien por mí. Pero si usted quiere hacerlo, adelante, yo no tengo ningún problema. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos, Padre Celestial, oramos que en esta tarde usted estruje, usted tome, que usted obre de una manera especial en nuestros corazones. Señor, ayúdanos. El apóstol Juan, bueno, estas epístolas o estas cartas de Juan, nos referimos a Juan, el discípulo amado, el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Juan nos empieza, hermanos, recordando desde el capítulo 1 las grandes bendiciones que tenemos con Cristo y nos recuerda de una manera especial, por ejemplo, en el capítulo 1 y el versículo 2, la palabra de Dios dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nos habla en este versículo, hermanos, que la vida fue manifestada de parte de Dios para cada uno de nosotros. En Juan 14, 6, no tienen que ir allá, la palabra de Dios dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Juan nos está recordando aquí, hermanos, que la vida que había sido prometida, la vida eterna que salvaría a las naciones, que salvaría al pueblo de Israel, fue manifestada. En el versículo 3, la palabra de Dios nos dice acerca de la comunión con el Padre. Mire lo que dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con quien, hermanos, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 5, Juan nos está diciendo acerca de que Dios es luz. Mire lo que dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna sinieblas en Él. En el versículo 9, hermanos, también nos está diciendo que si hubiéramos pecado, tenemos abogado con el Padre a Jesucristo el justo. Mire lo que dice 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 2 y el versículo 1, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peguéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Está hablando acerca de las bendiciones que Dios ha derramado a nuestras vidas, nos dio vida eterna, nos dio comunión con el Padre, nos da el gozo de nuestra salvación, nos da la luz que es Dios, y si pecáramos tenemos un abogado para con el Padre. Pero en el capítulo 2 y el versículo 12, nos habla de las siguientes palabras. Mire lo que dice, os escribo a vosotros, ¿quiénes, hermanos? Hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y luego dice también en el versículo 13, os escribo a vosotros, Padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios nos da a entender, hermanos, que el apóstol Juan se está escribiendo a todos nosotros, a alguien en general, a una iglesia, a un pueblo, a los que han recibido a Cristo. Mire lo que dice el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido, ¿qué dice, hermanos? Hermanos, perdonados, ¿por quién? Por su nombre. Pero no solamente habla a los hijos de Dios, sino también habla a los padres, porque ellos conocen a Cristo. Dice la palabra de Dios que también escribe a los jóvenes, porque habemos vencido, porque somos fuertes. Dice la palabra de Dios que, hermanos, está escribiendo a cada uno de nosotros en particular. Primero comienza recordando las bendiciones que Dios ha derramado a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, a los padres, a los hijos, a los jóvenes. No podemos decir, ay, eso no es para mí el día de hoy, porque o somos padres, o somos hijos, o somos jóvenes. Amén, yo creo que en el espacio de los jóvenes, todos debieron haber dicho amén. Puro jovenazo aquí, amén. Nos está hablando a cada uno de nosotros en particular. Hermanos, nos recuerdan las bendiciones derramadas de Dios a nuestras vidas. Y nos habla, dice la palabra de Dios, pero ¿qué nos dice? Mira lo que dice el versículo 15. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. A cada uno de nosotros nos habla estas palabras. La palabra amar, o esta palabra que se usa como améis o amar, quiere decir, hermanos, tener un gran afecto. Tenerlo, tener una cosa o a una persona en un concepto superior o valor superior, al cual debemos rendirle respeto, venerarlo o serles fieles. Esta palabra amar, quiere decir también deleitarse, tiene que ver en deleitarse. Y la palabra de Dios nos está diciendo, no améis al mundo, no te deleites en el mundo, no tengas afecto por el mundo, no lo tengas en un concepto superior o un valor superior. No le rindas respeto, no lo veneres, no le seas fiel, no te deleites en el mundo. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Obviamente no se refiere, hermanos, a tener una relación afectuosa con algún objeto que tenemos en este mundo. Tal vez tenemos cosas de valor o tenemos cosas apreciadas en nuestra vida o personas apreciadas en nuestra vida y seguramente los amamos, seguramente cuidamos nuestras cosas, pero la palabra de Dios dice, no améis al mundo, no lo respetes, no lo veneres, no te deleites en eso, no te deleites en las cosas que son del mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el amor del Padre no nos va a hacer amar las cosas que son contrarias al Espíritu, hermanos. El amor del Padre no nos va a hacer amar las cosas que van en contra de su voluntad, en contra de su palabra, el amor del Padre no nos va a hacer amar lo que la Biblia dice que no debemos amar. Por eso es que la palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es obvio eso, hermanos. Es sencillo de entender. Porque el amor del Padre no le va a dar para que usted ame lo que Él dijo que no amara. Si es cierto que cuidamos nuestras cosas, si es cierto que cuidamos a personas, si es cierto que respetamos a nuestros padres, respetamos a nuestros superiores, pero esta palabra amar va más allá de eso. Dice la Biblia, no améis al mundo, no tengas en un concepto superior ni el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántos cristianos hay venerando las cosas del mundo? Lo más común, yo creo, es venerando sus empleos. Venerando su televisor, venerando su programa favorito de televisión, o su deporte favorito transmitido en la televisión a la hora del servicio. Dice la Biblia, no ames esas cosas, porque si amas esas cosas, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque Dios, el amor de Dios no nos va a dar, hermanos, para dejar el servicio por estar viendo la televisión. El amor del Padre no está en él. No améis al mundo, dice la palabra de Dios. Nos habla a todos nosotros. Nos habla que no tengamos gran afecto por las cosas que están en el mundo. Porque todas estas cosas serán desechas. Pero vamos adelante, hermanos. Dice el versículo 15, una vez más, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo. ¿A qué se refiere? Todas las cosas que están en el mundo. ¿Qué son las cosas carnales? Las cosas carnales. Lo que no le edifican, lo que no le aprovechan para nada espiritual. Al contrario, para hacerse más perezoso, para llenar su corazón de basura, para llenar su mente de basura. No ames esas cosas. Aléjate de esas cosas. Porque si amas esas cosas, el amor del Padre no está en él. Mire lo que dice en Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6 y el versículo 63, hermanos. Por favor, acompáñenme allá. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6 y el versículo 63. Dice así la palabra del Señor. Juan 6, 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué dice, hermanos? La carne. ¿Para qué? Para nada. Aprovecha. Pero a veces, hermanos, no entendemos o la mayoría de las veces no logramos a entender o a comprender, hermanos, que el Espíritu es el que da vida. Pero la carne para nada aprovecha. Y atendemos más las cosas de la carne que no aprovechan para nada. Y descuidamos las cosas del Espíritu. Que son de vida. Juan 6, 63. Dice así la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay cristianos que prefieren leer el Facebook que no aprovecha para nada a leer la palabra de Dios. Hay quienes prefieren leer cualquier otro libro que no aprovecha para nada. Que estudiar y escudriñar la palabra de Dios. La carne para nada aprovecha para nada aprovecha. Pero el Espíritu es el que da vida. Mire lo que dice en Romanos capítulo 7 y el versículo 5. Acompáñame, por favor. Romanos capítulo 7 y el versículo 5. Romanos 7, 5. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora ya no estamos bajo el yugo de la ley, ya no estamos en el pecado de la carne, pero ahora Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha limpiado, Cristo perdonó nuestros pecados y los clavó en la cruz del Calvario. Y ahora nos da vida eterna y nos da un nuevo régimen, el de la gracia. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que los deseos de la carne, que la carne para nada aprovecha, que el viejo régimen de la ley en la carne ya quedó atrás, ahora vivimos en la gracia del Señor. Miren lo que dice ahora el versículo 18, Romanos 7, 18, hermanos. Dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, quien me librará de este cuerpo de muerte, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. La carne para nada aprovecha, la carne para nada aprovecha, queridos hermanos. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 5 y el versículo 19, Gálatas capítulo 5 versículo 19, dice así la palabra del Señor, y manifiestas son las sobras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idoletría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da vida. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, si alguno ama los deseos de la carne, los deseos pecaminosos, todo aquello que se opone al Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, hermanos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, pero el versículo 22 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no a ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si bebemos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos managloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La carne para nada aprovecha. Al contrario, hermanos, trae horribles consecuencias. Tiene terribles consecuencias. El pecado tiene terribles consecuencias. Consecuencias de las cuales hemos sido librados por la gracia de Dios. Hemos sido librados del infierno. Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero seguimos siendo pecadores. Y lo más triste es que cristianos que han sido salvados por la sangre de Cristo, siguen queriendo, siguen prefiriendo amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Regresemos, por favor, a 1ª de Juan, capítulo 2. 1ª de Juan, capítulo 2, versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren lo que dice el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo. ¿Qué dice, hermanos? Los deseos. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Todo aquello que se opone al Espíritu de Dios. Y luego dice también acerca de los deseos. ¿De qué, hermanos? Los deseos de la carne. Los deseos. De los ojos. En Mateo, capítulo 5. Y el versículo 27. La palabra de Dios. Jesús está hablando aquí. Mateo, capítulo 5. Y el versículo 27, hermanos. Acompáñenme, por favor. Mateo, capítulo 5, versículo 27. Dice. Oíste que fue dicho. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Ya adulteró con ella. Ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros. Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Dice la palabra de Dios que cualquiera que mira a una mujer. ¿Para qué dice? Para codiciarla. Ya adulteró con ella. En su corazón. Tal vez, hermanos. Ah. No fue. No es un adulterio. Literal o presencial. Pero tiene el mismo efecto y la misma consecuencia. Cualquiera que mira. A una mujer. Para codiciarla. Ya adulteró con ella en su corazón. Pero también se invierte. También se invierte, hermanos. También habla a las hermanas. Dice la palabra de Dios que cualquiera que mira. Con codicia. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 28 y el versículo 22. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28 y el versículo 22. Proverbios 28, 22. Dice así la palabra del Señor. Hermanos. Se apresura a ser rico el ábaro. Y no sabe que le ha de venir pobreza. Se apresura a ser rico el ábaro. Y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿De dónde nace la avaricia? ¿Dónde se concibe la avaricia? ¿Dónde entró la avaricia en nuestro corazón? ¿Será por los ojos? Quisiera tener mucho dinero para poder ver mis sueños hechos realidad. ¿Por dónde entra la avaricia? Por los ojos. ¿Por los ojos? ¿Dónde entra la avaricia? Dice el Proverbios dice que dice Proverbios 28, 22. Dice que se apresura el rico. Se apresura a ser rico, perdón. El ábaro. El rico nunca deja de trabajar. Nunca deja de trabajar. Nunca deja de generar. Nunca deja de percibir. Porque se apresura. Tiene astucia. Para mirar. Sus sueños. Hecho realidad. Se apresura el rico. Se apresura a ser rico. El ábaro. Pero déjeme decirle hermanos. Todo lo que ha provisto de quién será. En las ocasiones que nos ha tocado viajar a Estados Unidos hemos visto casas hermosas hermanos. Casas hermosas. Grandísimas. Digna de un magnate. Digna de un adinerado. con alberca. Con alberca. mini golf. Con su propio cancha de tenis. En el lobby de la casa. Un piano de miles de dólares. ¿Y sabe quién vive ahí? Dos viejitos. Dos viejitos que invirtieron toda su vida a trabajar y a trabajar y a trabajar para tener semejante casa. pero se la pasan en su cuarto durmiendo o mirando televisión. ¿Y la alberca? ¿Quién la disfruta? La cancha de tenis ¿Quién la disfruta? Los tres carros que están en su patio ¿Quién los disfruta? Ese piano tan hermoso ¿Quién lo disfruta? Se apresura el rico se apresura a ser rico el ábaro. Pero mientras se apresura a ser rico los años de su vida se van como agua entre las manos. Pero ¿por dónde entra la avaricia? ¿Por dónde entra la avaricia al corazón? Por los ojos. Mira lo que dicen Marcos capítulo 7 y el versículo 21 hermanos Marcos capítulo 7 y el versículo 21 Marcos 7 21 dice así la palabra del Señor hermanos 7 21 dice dice hermanos porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maldiciencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro de dentro salen y contaminan al hombre pero ¿por dónde entraron hermanos? para que estuvieran para que estuvieran en el corazón ¿por dónde entraron? si no fue por los ojos si no fue por los oídos dice la palabra de Dios que todas estas cosas de dentro del corazón salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones hermanos ahí adentro ahí adentro se conciben en el corazón en el corazón que está hecho un basurero como escuchábamos en la mañana y que la palabra de Dios no puede hacer gran cosa en nuestro corazón porque está compactado y está lleno de basura hermanos de dentro del corazón salen todas estas maldades de dentro del corazón salen todas estas cosas pero ¿por dónde entraron primeramente? por los ojos por los ojos es por eso que te gusta mirar Facebook es por eso que te gusta mirar TikTok hermanos porque salen muchas muchachas ahí casi sin ropa y usted sabe y ahora los niños también cargan celulares y le descargan TikTok ahí porque se midan bien curiosos bailando los bailes de moda que están ahí en esa red social pero ¿por dónde entran las maldades? ¿por dónde entra la lascivia hermanos? ¿por dónde entra el adulterio al corazón si no es por medio de los ojos y de dentro del corazón salen y estas cosas contaminan al hombre? se dice que nuestros ojos son la ventana de nuestra alma se dice que nuestros ojos son la ventana de nuestra alma de nuestra alma perdón hermanos lo que miramos también quiere decir mucho de lo que somos si te gusta mirar pornografía pues eres un perverso si te gusta mirar a las muchachas o a las mujeres o a las hermanas con lascivia en tu corazón en tu mente eres un perverso si te gusta envidiar lo que alguien más tiene si te gusta hermanos codiciar lo que alguien más tiene todas esas cosas de dentro del corazón salen pero por un lugar debieron haber entrado por la ventana al alma así que la palabra de Dios hermanos nos invita a no amar al mundo ni mucho menos las cosas que están en el mundo no tenerles afecto no rendirles respeto no venerarlos no serles fiel a esas cosas a que están en el mundo como los deportes como su programa de televisión no deleitarse en las cosas del mundo porque si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él todo lo que está en el mundo las cosas carnales los deseos de la carne dice la palabra de Dios que también los deseos de los ojos no améis al mundo no améis los deseos de la carne ni los deseos de los ojos no los no les den satisfacción a tus ojos mira la Biblia ¿sabe por qué nos da sueño cuando leemos la Biblia? ¿sabe por qué? ¿cómo leemos la Biblia? ¿con qué órgano de nuestro cuerpo leemos la Biblia? con los ojos porque estás más acostumbrado a ver basura que mirar la palabra de Dios hay quienes dicen ay no puedo no podía dormir anoche y me puse a leer la Biblia y me quedé bien dormido y no sabe que sus mismas palabras los están condenando sus mismas palabras los están condenando dice la palabra de Dios que el mundo pasa y sus deseos miren lo que dicen segunda de Pedro segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11 segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 11 dice así la palabra del Señor bueno vamos a leer el versículo 10 hermanos dice pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán que dice hermanos quemados puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir quien hizo eso dice la palabra de Dios hermanos como no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir versículo 12 esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurá con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz y tened entendido que la paciencia de nuestro señor es para salvación como también nuestro hermano nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender los cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo un día verás con tristeza que todo lo que amás por todo lo que invertiste será quemado las obras que en ella hay serán quemadas los elementos ardiendo serán desechos el cielo se va a quemar la tierra se va a quemar pero dice nosotros esperamos y aguardamos una tierra nueva y un cielo nuevo si sabemos que todo esto se va a quemar como no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir amando al señor con nuestra vida con nuestra alma con nuestra mente honrándole todos los días de nuestra vida deleitándonos en él y en su palabra bendita teniendo como basura las cosas del mundo si es cierto que tenemos que trabajar si es cierto que tenemos que comer si es cierto que tenemos que ir tal o cual cosa que debemos tener una casa debemos tener un vehículo si está bien hermanos pero dice la biblia no ames esas cosas mejor ama dios dedica tus fuerzas para amar las cosas del señor no ames tu televisor porque se va a quemar un día no ames tu carro porque se va a quemar algún día y ese día está más cerca que cuando creímos dice la palabra de dios como no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir en tito capítulo 3 versículo 5 no tienen que ir allá dice la biblia que aguardamos una esperanza bienaventurada esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva mire lo que dice apocalipsis capítulo 21 por favor apocalipsis capítulo 21 este mundo pasará y sus deseos pero la palabra de dios no pasará mire lo que dice apocalipsis 21 1 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra que dice hermanos pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y una gran voz del cielo que decía aquí el tabernáculo de dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos como su dios enjugará enjugará dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte no habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasar el que estaba sentado en el trono dijo aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tuvieres yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que venciera heredará todas las cosas y yo seré su dios y él será mi hijo pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas posteras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel al oriente tres puertas al norte tres puertas y al sur tres puertas al occidente tres puertas y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad sus puertas y su muro la ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y el midió la ciudad con la caña doce mil estadios la longitud la altura y la anchura de ellas son iguales y midió su muro ciento cuarenta y cuatro codos de medida de hombre la cual es de ángel el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa el primer cimiento era jaspe el segundo zafiro el tercero ágata el cuarto esmeralda el quinto ónice el sexto cornalina el séptimo crisólito el octavo berilio berilo perdón el noveno topacio el décimo crisoprazo el undécimo casinto el duodécimo amatista las doce puertas eran doce perlas cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio y no vi en ella templo porque el señor dios top poderoso es el templo en ella y el cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de dios lo ilumina y el cordero es su lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche y llevará la gloria y la honra a las naciones a ella no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de dios y del cordero en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de dios y el cordero estarán en ella y su siervo le servirán y verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque dios el señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos si tenemos presentes hermanos toda esta maravilla que dios nos está prometiendo en la nueva jerusalén porque nos afanamos amar las cosas del mundo la biblia dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él todas estas cosas serán desechas serán quemadas algún día pero esperamos la nueva jerusalén con sus medidas con su oro con sus piedras preciosas esperamos la nueva jerusalén en la cual no existe necesidad del sol ni de la luna porque dios las ilumina porque caminaremos por un oro puro limpio semejante al cristal si pusiéramos en la balanza hermanos lo que deseamos en esta vida y lo que dios nos promete que ganaría que ganaría que deseamos más me temo que sean las cosas de este mundo pero eso no debería ser así la palabra de dios dice hermanos una vez más no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre ahí estamos en apocalipsis miren lo que dice hermanos el versículo 18 en adelante dice yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro versículo 20 el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén si ven señor jesús la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros amén yo no sé cuando va a venir cristo por nosotros lo que sí sé es que está demasiado cerca no sé si va a tardar diez años no sé si va a tardar un año no sé si va a tardar un día más o una hora más no sé si va a tardar cien años lo que sí sé es que él viene y viene pronto y que encontrará siendo a nosotros como sus hijos cuando él regrese probablemente sea amando las cosas de este mundo despreciando y despreciando las cosas del padre la verdad hermanos es que el tiempo apremia la verdad es que el tiempo apremia no hay tiempo para pensar y decir yo creo que la próxima semana o el próximo mes o entrando enero voy a empezar a amar las cosas de Dios no hay tiempo que perder no hay tiempo que perder él viene y viene pronto el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén sí ven señor Jesús pero que será de nosotros hermanos que será de nosotros cuando vamos a empezar a amar las cosas del padre y dejar de apreciar en gran manera las obras del mundo cuando va a ser cuando vamos a dejar de hacerlo cuando vamos a empezar a amar a Dios y su hora padre gracias te damos por tu palabra que ha sido predicada gracias señor por cada una de tus palabras gracias señor porque has hablado a mi vida bendice la invitación y lo interrogó por mis hermanos tal vez usted quiera postrarse hermanos tal vez quiera venir al altar este es el tiempo para hacerlo yo pienso que todos deberíamos postrarnos yo pienso que todos deberíamos inclinarnos inclinar nuestro rostro inclinar nuestra mirada tener un poco de humildad y considerar como superior las cosas que son del padre las cosas del mundo para nada aprovechan los deseos de la carne la vanagloria de la vida los deseos de los ojos todo eso se va a quemar algún día pero las palabras de Dios esas permanecen para siempre aguardamos la ciudad santa la nueva Jerusalén con sus medidas con su lujo con su oro con sus perlas con sus piedras preciosas que realmente no merecemos pero gracias por el sacrificio de Cristo tendremos acceso a ellas tal vez ponga usted en la balanza el día de hoy que ha apreciado más hasta el día de hoy probablemente sean las cosas de este mundo probablemente sea lo que usted considera que le tiene que le da placer pero todas estas cosas serán desechas y si sabemos que van a ser desechas como no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir habrá alguien aquí que diga yo no estoy seguro que cuando muera voy a ir a la gloria con Dios yo reconozco que el amor del Padre no está en mí yo reconozco que no tengo a Jesús que no estoy seguro que cuando muera iría a la gloria habrá alguien así solamente queremos orar por usted queremos mostrarle como usted puede aceptar a Cristo en su corazón habrá alguien así habrá alguien así Padre gracias te damos por tu palabra gracias por hablarnos gracias por hablarme principalmente a mí gracias por los hermanos que se han postrado por cada uno de ellos que les has hablado gracias te damos porque aún podemos escuchar y palpar tu voz limpia nuestro corazón de tanta basura que nosotros mismos nos hemos encargado de meter Padre perdónanos límpianos y ayúdanos a cambiar Señor nuestros objetivos que sean objetivos que te amen que sean objetivos que te honren objetivos que te glorifiquen a ti gracias te damos en Cristo Jesús amén y amén gracias mis hermanos que el Señor les bendiga cada uno gracias también a los hermanos en las redes sociales gracias por su atención que el Señor les bendiga gracias por su atención